Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por estar allí del otro lado. Estamos arrancando un nuevo programa, esto es Una Luz en el Camino. Vamos a estar compartiendo hoy un nuevo tema. Vamos a estar charlando sobre la superación. Claro, nosotros siempre tenemos que enfrentar desafíos, dificultades, obstáculos cada día, pero muchas veces esos obstáculos se transforman en grandes montañas. Bueno, ¿cómo enfrentarlas? ¿Cómo superarlas? ¿Cómo salir fortalecidos y superar esas situaciones críticas? Quedate con nosotros porque en el programa de hoy vamos a estar charlando sobre este tema y con una entrevista que tendrá Rodrigo, nuestro orador con Nicolás, que tiene muchísimo para contarnos sobre la superación. Y por supuesto, como siempre en cada programa, nosotros te proponemos que tengas esta guía de lectura de la Biblia que es totalmente gratuita, es un regalo que te ofrecemos. Simplemente tenés que comunicarte con nosotros al 11 50 02 54 54. Estás viendo allí el material en pantalla. Contiene más de 20 temas que te serán muy útiles, sin lugar a dudas, para fortalecer tu vida espiritual. Consultanos la dirección más cercana a tu domicilio y podés retirarlo inclusive hoy mismo. Y ahora sí, entonces, vamos a presentar a quien es el orador de nuestro programa, licenciado Rodrigo Arias. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Alexis. Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué tema importante hoy, eh? ¿Qué tema importante? ¿Qué tema necesario? ¿Cómo estás con tus desafíos, Alexis? Y todos los días hay que enfrentarlos. Todos los días hay que enfrentarlos. Y superarlos. Hay que, sí, hay que remarla. Hay que remarla, tal cual. Y hay que también escalar, porque vamos a plantear esta metáfora. Desafíos que son como montañas. Justamente, te lo comenzamos a contar ahora en nuestro living, con la primera parte del programa de hoy, la reflexión para arrancar con el tema superación. Superación. Palabra importante, palabra fuerte. Todos necesitamos enfrentar dificultades en nuestra vida, que a veces pueden llegar a ser como montañas. Y hay que superar esos grandes desafíos. Como la historia nos dice que Hedmund Hillary, en 1953, con su guía tibetano, Hedmund Hillary era neozelandés, y Tenzing Norvig, su guía tibetano, ambos pisaron, por primera vez en la historia de la humanidad, el techo de la Tierra, casi 9.000 metros, la altura de, sabés que estoy hablando, de la montaña Everest. Y donde las nieves son eternas, y los vientos corren a más de 300 kilómetros por hora. Tremendo. Se propusieron llegar hasta allí, lo lograron, pero tuvieron que intentarlo varias veces. Varias veces, Hedmund Hillary, especialmente volvió derrotado de esos intentos. En uno de esos regresos dolorosos, luego de no haber podido alcanzar la cima, especialmente era doloroso ese momento porque había perdido a uno de los miembros de su equipo. Sin embargo, le prepararon una cena de recepción para darle ánimo, para que cuente su experiencia. Y allí estaba en la cena, y en un momento le piden que pase a dar un discurso. Se había preparado toda una plataforma con una gran gigantografía de fondo, la foto de él en Monte Everest. Y allí Hedmund Hillary pasa a dar su discurso. Y mientras él está hablando de su experiencia, en un momento se da vuelta hacia la gran foto del Everest y le dice, me venciste Everest, pero finalmente yo te voy a vencer. Porque vos ya no podés crecer más, pero yo todavía puedo crecer. Aquí está la clave. Buscar ese crecimiento que todos podemos alcanzar si perseveramos. ¿En qué áreas de tu vida sentís que tenés que crecer todavía? ¿Te sentís derrotado? ¿Te sentís derrotada? Todavía podés vencer. Porque todavía podés seguir creciendo. Como lo hizo alguien que nos dejó un testimonio de vida tremendo. que lo encontramos aquí, en este libro tan especial que nos hace tan bien poder leerlo. Encontramos el testimonio del apóstol Pablo que uno de sus mensajes más conocidos está en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Él allí escribió lo siguiente, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este era el lema de la vida de Pablo. Con la ayuda de Dios puedo hacerle frente a cualquier montaña y la voy a superar. Pero Pablo no la tenía fácil. Tuvo que superar muchas dificultades. En otra de sus cartas, en la segunda carta a los corintios, en el capítulo 12, los versículos 9 y 10, él escribía lo siguiente, le rogaba a Dios que le quite un problema que tenía de salud que lo estaba afectando mucho. Él lo llama el aguijón en la carne. Era algo que dolía, que molestaba mucho. Y acá registra lo que Dios le respondió. Te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, agregaba Pablo, de buena gana me voy a gloriar en mi debilidad porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿A qué se refería Pablo? A que al reconocer que le faltaban fuerzas y que no podía, eso generaba un espacio para que Dios complete lo que a él le faltaba. O sea, su debilidad se terminó transformando en fortaleza. Esto es superación. Yo no sé por qué debilidades estarás pasando ahora. ¿Qué montaña sentís que no podés cruzar? Permitile a Dios que complete eso que te falta para que puedas superarte. Como le pasó a Nicolás, que nos trae la historia de vida de hoy. Y en un momento vamos a estar con él. Antes, Alexis nos recuerda cómo mantenernos comunicados. Claro que sí, Rodrigo. La gente se puede comunicar con nosotros. Vos que estás ahí del otro lado podés hacerlo al 11 50 02 54 54 para solicitar esta guía de lectura de la Biblia que es totalmente gratuita. Estás viendo allí en pantalla que se trata de un material que contiene 20 temas que sin lugar a dudas serán una herramienta para nuestra vida espiritual y emocional. Consultanos la dirección más cercana a tu domicilio. Hoy mismo podés retirarlo. Así que estamos aquí en el 11 50 02 54 54. Por supuesto, también podés escuchar nuestros programas de radio en www.unalusenelcamino.org.ar y también en las redes sociales como Unaluz Radio y TV. Y ahora sí, entonces, vamos a disfrutar de esta entrevista que tendrá Rodrigo con Nicolás. Y ya estamos en el momento de entrevista aquí en Unaluz en el Camino contentos porque nos está visitando Nicolás. Nicolás, muy bienvenido. Gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Y, bueno, en un tema que tiene que ver con cómo enfrentar los desafíos de la vida cuando se ponen difíciles, superación. En tu vida, Nicolás, te tocó pasar especialmente por una etapa cuando eras chico de una gran dificultad para enfrentar y superar. Contanos cómo empezó eso, cómo fue eso. Eso, Rodrigo, tenía unos ocho años, más o menos. Empecé a sentir una molestia en una de las piernas. Era el momento al mediodía, justo cuando tenía que ir a clases y medio como que primero había una desconfianza de alguna manera, ¿no? Porque justo era el horario este de clases, del colegio, pero... ¿Desconfianza de parte de quién? No, de mamá, que era la que me acompañaba y demás. Justo a esa hora duele. Pero, bueno, con el correr de los días, la molestia seguía, estuvimos recorriendo varios médicos hasta que finalmente un conocido de la familia nos dice, puede llegar a ser, Mirta, el nombre de mi madre, puede llegar a ser, Mirta, una enfermedad un tanto rara, no es de las más comunes, que se llama Pertes. Eso les dijo el médico. Exactamente. Es una... El Pertes es una enfermedad que sea uno de cada 100 chicos, que puede ser consecuencia de los corticoides y demás. Es una necrosis en la cabeza, el fémur, el fémur, el hueso que va de la rodilla a la cadera, es como que se descompone la cabeza, que es la que encastra, y se vuelve a reconstituir. Si sería el primer caso que me tengo que atender en mi carrera como profesional, te recomiendo que puedas ir al Hospital Garrahan. Claro, a un especialista. Claro. Ya en el Hospital Garrahan empiezan todos los estudios, y bueno, cuando estamos ya con el médico, nos dice, un panorama nos da un tanto desalentador, que es que la enfermedad en sí es un tanto larga, es un proceso largo de unos 4 o 5 años. ¿Les confirmó que era esto? Sí. Pertes. Pertes. Y las consecuencias que podía ser la pierna más corta, el hecho de no volver a caminar, el hecho de necesitar una prótesis cuando tengas 20, 25 años, y el panorama se iba poniendo cada vez más negro y más desalentador, ¿no? O sea que había riesgo real de que no volvieras a caminar. Exactamente. O que la pierna quedara más corta. Exactamente. Exactamente. O sea, vos con tus 8 años, Nicolás, ¿hasta dónde habrás entendido el problema? Pero me imagino tu mamá, o también te pegó a vos fuerte. Sí, no, no. A mí me impactó, no sé, hoy quizás, pensando, mirando hacia atrás, si tomaba realmente conciencia de la dimensión de que era no volver a caminar. Recuerdo salir del consultorio con una venda en la mano, la cual tenía que cubrir todo el largo de mi pierna y con una pesa de dos kilos y medio pasar los próximos tres meses y medio. Todas las vacaciones de verano, Rodrigo, imagínate un niño, una criatura de 8 años, sin correr, sin caminar, sin ir a la pileta a la casa de tus amigos, sin jugar al fútbol, realmente fue... Y con dos kilos colgando el pie en todo momento. Exactamente. Algo básico, Rodrigo, ni siquiera poder bañarte vos solo. Claro. Fue duro, fue realmente difícil. ¿Y a un chico de esa edad pedirle que se quede quieto y que ande con eso colgando? Todo el tiempo en cama, ¿no? En la cama no es que te puedas movilizar. Pero ¿y la pesa entonces? ¿Cuál era la función? Cuelga de la cama para que traccione, los tendones no se encojan y quede el lugar para que una vez que se desarmó el hueso se vuelva a formar. Porque pasado el tiempo en el que el hueso se come, como estás en etapa de crecimiento, se vuelva a reconstituir. ¿Y a todo esto tu mamá? Bueno, y mi madre sí, salir del consultorio y desecha, desarmada. Charlamos hoy en la mesa, en la comida o cuando tenemos la oportunidad de juntarnos con familia y recordar aquel momento es realmente muy fuerte todavía. Y eso, Nicolás, recién comenzaba. Ahora, después de la pausa, después del espacio musical, si te parece, nos contás cómo siguió. Porque vos, acá estás sentado, ¿no? Y no te vimos entrar caminando y, bueno, ¿qué pasó con eso? Con eso después, ¿sí? Luego del espacio musical, Nicolás nos va a seguir contando cómo enfrentó esta dificultad grande en su vida. Nos acompaña Claudia Roldán con este momento de música para el alma y nos va a cantar Cúbreme. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, Señor. No me dejes ir, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome, diciéndome estoy aquí. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh, Señor. Cúbreme, abrázame, escóndeme bajo tus alas, oh, Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí y cuando siento que es poco con mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome estoy aquí. Cúbreme, abrázame, y escóndeme bajo tus alas, oh, Señor. Cúbreme, abrázame, y escóndeme bajo tus alas, oh, Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Tu gracia y tu amor. Tu gracia y tu amor. Le agradecemos a Claudia Roldán por traernos el momento de música para el alma. Cúbreme, contándonos, recordándonos cómo Dios en los momentos difíciles está con nosotros acompañándonos y no sé cómo habrá sido para vos, Nicolás, allí, en esa edad, pequeño, pero con esta dificultad tan grande. ¿De dónde salieron las fuerzas para seguir adelante? Al mismo momento que nosotros vamos avanzando con los días de la enfermedad, el tratamiento, los tres meses y medio en cama, un amigo se acerca a casa y nos dice no soy médico, no tengo nada para que puedas curarte, Nico, pero sí tengo alguien que tiene la capacidad de poder hacerlo y hasta capaz que suena medio armado, pero fue realmente esto lo que nos ayudó como familia. Fue en ese momento que apareció este amigo. Exactamente. Y lo que nos ofreció es algo tan sencillo como hacer una oración, hablar con Dios, entregarle este problema a Dios. Rodrigo, imaginate vos que si tenés un hijo te dicen que tu hijo no va a volver a caminar, ese era el dolor que tenía mi madre, de vuelta yo en la inocencia quizás de no ser del todo consciente, pero la angustia de no poder correr, de no poder jugar al fútbol, de no poder estar con mis amigos, de tener que estar en cama, la oración realmente fue un refugio, un alivio y empezamos a estudiar de la Biblia también. En este proceso de conocer lo que dice la Biblia y encontrar fuerzas allí, ¿hay algún pasaje que vos creas que representa? ¿Cómo lo viviste? Si me permitís me gustaría compartirlo. Es Josué, es un texto muy conocido seguramente, capítulo 1, versículo 9, donde dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo, el Señor, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Rodrigo, a mí me tocó estar atravesando esta enfermedad, tener que levantarme todos los días temprano, hacer natación una hora y media todos los días hasta que iba, volví al club, después por la tarde, quizás al principio divertido, lindo, hacer bicicleta en casa también, pero muchas veces ya sin ganas. Y claro, eras chico. Y este texto realmente me alentaba a seguir adelante. Y por otro lado, mientras la enfermedad iba avanzando, en el hospital Garrahan me iban haciendo una placa y en la radiografía el hueso empezaba a crecer, pero algo que solía suceder es que crecía fuera de la cavidad de la cadera y había que operar para colocarlo en su lugar al hueso. El día de la operación se junta el Ateneo Médico, todos los médicos que me atendían, me hacen la radiografía previo a la operación y el hueso nos explicaron cómo los médicos aparecían en el lugar. Y eso no pasó una ni dos, sino tres veces. ¿Tres veces estaban a punto de operarte y ven que el hueso... Y en ese momento, Rodrigo, con ocho, nueve años ya, dije, wow, Dios es de verdad, Dios existe realmente. Y ese Dios es el que me ayudó a salir adelante, es el que fue transformando toda mi vida, transformó la vida de toda mi familia también, porque de una madre con la angustia, la depresión, los problemas quizás también económicos a consecuencia de esa depresión, la única que era el sostén de la familia, realmente Dios se encargó de ir acomodando todas las cosas en nuestra vida. ¿Y por cuánto tiempo, Nicolás, específicamente, estuviste luchando por la recuperación en esta enfermedad? Fueron tres años y medio, casi cuatro años de tener que levantarse tempranito, ir a entrenar, a la tarde lo mismo, tener que ir al tratamiento en el Hospital Garrahan, caminar con las muletas, todo el tiempo caminando con las muletas, pudiendo apoyar la cadera, pero sin hacerlo, no debía hacerlo, porque si no se iba a malformar el hueso. Pero sentiste que Dios te da fuerzas para pelearla. Exactamente. Pasaron esos tres años y medio, cuatro años, pero el impacto sigue hasta el día de hoy de esa experiencia. Bueno, hace un par de semanas atrás, tuve la oportunidad de volver a correr por segunda vez, por segundo año, los 21 kilómetros de Buenos Aires, y fue realmente algo que... O sea que hoy corres maratones. Llena de emoción porque, decís, guau, el diagnóstico inicial de no poder volver a caminar al milagro que Dios hizo de que no me quedaron secuelas. El médico pasado esos tres años y medio me dijo que camine, nuevamente no se explicaban cómo, pero no habían quedado secuelas en la pierna y poder volver a estar de pie. Y vaya de qué manera estar de pie, ¿no? Corriendo maratones o medias maratones. Nicolás, el tiempo se nos termina tenemos que cerrar pero también de otra manera Dios utilizó esta experiencia dura de superación que hoy te tiene no solo corriendo como atleta sino también haciendo qué. Si me permitís un texto breve Rodrigo. Por favor, aprovechamos los últimos momentos. El Evangelio de Lucas, San Lucas, capítulo 8, versículo 39, tiene un texto que marcó mi vida también en ese momento. Dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y después de que me dieron el alta médica decidí entregar mi vida por medio del bautismo en la iglesia y ser un pastor. Decidí estudiar, prepararme para poder servir y tratar de ayudar a otras personas que pueden estar atravesando problemas, dificultades. Hoy desde este lugar quizás mirando hacia el pasado y encontrando quizás no fue Dios quien envió una enfermedad para que lo pueda conocer pero pudo sacar algo bueno de todo eso. Qué bueno que aclares esto como teólogo porque vos hiciste tu licenciatura en teología que no es que Dios nos manda el sufrimiento pero Dios sacó algo bueno de esto. Y pudo hacer un gran milagro y el mayor de esos milagros es creo que hoy pudo estar acompañando a personas que les toca atravesar momentos duros, difíciles y que lo pueden superar tomados de la mano de Dios. Y eso es superación. Nicolás, gracias por traernos esta historia de vida y deseamos de corazón que Dios te siga iluminando y que te siga usando a vos como una luz en el camino de mucha gente. Y así terminamos este momento tan especial de entrevista y ya pasamos a la parte final de nuestro programa en el momento de oración. Y ahora sí nos metemos en el último bloque aquí de nuestro programa Bloque de Oración. Rodrigo, veíamos la entrevista que tenías con Nicolás. Realmente una historia de superación y de la confianza en Dios, ¿no? Hasta último momento. Una historia linda, la verdad. una historia que nos puede ayudar a pensar en los obstáculos que todos tenemos que sobrellevar. En el caso de él, bueno, era chico, pero tuvo que lucharla con su familia y hoy seguir teniendo fe para lograr lo que está logrando y como lo remarcó Nicolás recién, clave es tener esa fuerza que solo Dios nos puede dar. Él nos recordaba que en José capítulo 1 versículo 9 él encontró que Dios le decía te mando que te esfuerces y seas valiente y cuando Dios nos manda algo es porque nos quiere dar capacidad para hacerlo. Pero ¿cómo entender esto? ¿Cómo encontrar esas fuerzas? Te queremos recomendar que puedas tomar tu Biblia y allí buscar qué te dice Dios para que tengas esas fuerzas para salir adelante. Esta es una herramienta que te puede ayudar a encontrar y a entender eso que Dios te quiere decir. Es una guía para poder estudiar la Biblia de manera práctica para entenderla cuando la leemos. Tiene una serie de temas bien prácticos. Por ejemplo, tengo aquí a mano creo que es el segundo tema lo dejé no, el mismo primer tema. ¿Por qué la Biblia tiene valor para el fortalecimiento espiritual y emocional? ¿Por qué estudiar la Biblia? Bueno, el primer tema arranca con esto y te recomendamos que puedas usar esta herramienta para tu fortalecimiento emocional y espiritual y alcanzar esa superación que estás necesitando. Alexis, ¿cómo pueden pedir nuestros amigos este material? Sí, por supuesto, la gente y vos que estás allí del otro lado podés tener este material de manera gratuita simplemente comunicándote con nosotros al 11 50 02 54 54 estás viendo allí el número en pantalla por supuesto también podés retirarlo hoy mismo así que consultanos allí la dirección más cercana a tu domicilio y como les decíamos al comienzo este es el bloque de oración bloque que vamos a estar por supuesto teniendo en cuenta Rodrigo los pedidos de mucha gente que nos está escribiendo estamos viendo también inclusive allí en la pantalla algunos nombres los lugares también desde donde nos escriben así que vamos a estar orando por ellos exactamente este es el momento en el cual nos unimos en una oración porque todos tenemos esos obstáculos para superar sentimos que nos faltan las fuerzas pero la conexión con Dios nos renueva y nos da fuerzas y queremos ahora invitarte a hacer esta oración por esas situaciones que tenés que enfrentar y por estos motivos que nos llegan aquí y que ahora los queremos presentar especialmente a Dios mediante una plegaria vamos a unirnos en esta oración querido Dios gracias porque hoy nos estás dando un día más de vida de fuerzas de oportunidad tenemos por delante seguramente desafíos y quizá nos sentimos cansados o hasta desanimados porque son desafíos muy grandes pero en el programa de hoy hemos reflexionado un momento acerca de cómo podemos volver a insistir y perseverar no con nuestras fuerzas sino con las fuerzas que vos nos podés dar gracias porque cuando nos decís que nos esforcemos y seamos valientes con esa invitación nos estás asegurando que nos vas a dar las fuerzas para seguir adelante por eso en este momento quiero rogarte por cada persona que está compartiendo esta oración que coloques tu paz y tu fortaleza en el corazón de cada persona por cada pedido que llegó a nuestro programa Señor que coloques tu mano en cada una de esas situaciones y que nos hagas victoriosos más allá de nuestras debilidades te pedimos esto y te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias Rodrigo y gracias a vos por acompañarnos por estar allí del otro lado nos volveremos a encontrar en un nuevo capítulo charlando sobre el matrimonio ¿crees que el matrimonio es algo del pasado? ¿cómo encontrar fortaleza y el amor verdadero a lo largo de los años? Quédate con nosotros en un nuevo capítulo esto fue Una Luz en el Camino Música Gracias por ver el video.